¡Transformación! Esta semana es la semana de la transformación. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que van a hacer conmigo. ¡Makeover! ¡Makeover! Los deslistos pueden hacer lo que quieran ese día conmigo. El pelo, el maquillaje, el vestuario, yo soy en sus manos. Hoy les vamos a hacer su makeover cortesía de People in Español. ¡Bravo! Así que, ¿están listos para que los traten como estrellas? ¡Sí! ¿Están listos para su sesión de fotos de People in Español? Pues entonces, déjenme les presento a la que va a orquestar todo lo que va a suceder el día de hoy. La responsable de esa transformación es la editora de Moda y Belleza de People in Español, Kika Rocha. ¡Gracias! ¡Qué rico estar aquí contigo, con este equipo de expertos y con todos ustedes! Hoy hemos salido para este gran reto de cambio. Un equipo de expertos de vestuario, de maquillaje, de cabello. Que nos van a ayudar muchísimo a entender qué es lo que quieren poder reflejar esos cambios que ellos quieren hacer. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es lo que estás esperando de este cambio radical? ¿Qué quieres? ¿Me quiero parecer a Kim Kardashian? ¡Ay, qué sexy! ¡Qué sexy! ¡Qué sexy! ¡Glamurosa! ¡Clásica! No sé qué va a pasar conmigo, qué va a cambiar mi cabello, mi maquillaje, mi vestuario. ¡Ay, tengo ese corazón a mí! El estilo me encanta el estilo de J-Lo. Sexy, glamour, romántico. Dite, ¿qué quieres decirnos? ¿Qué quieres lograr? Quiero verme como un niño de mi edad, un chico de mi edad. Quiero ver el glamour del Hollywood de los años cuarentas. ¡Ok! Y es elegante. Es algo sofisticado, elegante, pero sexy. Nunca tuve un traje que estuviera a mi medida. Me encuentro con muchas ganas de verme completamente diferente. Hace más de 20 años que no tengo un tinte de pelo y maquillaje también hace muchos años que no uso. Por hoy, ustedes hagan lo que quieran conmigo. Un cuerpo nuevo. Mira el talle. Cintura. Me gusta este detalle, este bolerito que tiene la manga porque ayuda a disimular esa piel que tanto te preocupa. Aunque no del todo, de manera que esto se puede solucionar con una chaqueta o con un cardigan. Va a ser muy interesante ver cómo me voy a sentir. Pero por ahora me estoy divirtiendo mucho. Es como si volviera a tener 15 años y va a ser mi quinceañera. Bueno, tenemos muchísimas opciones que queremos que te pruebes. Está precioso, ¿verdad? Rojo también. Uy, el rojo es más sexy que nada. Ay, también. También. Vamos por buen camino. Pero no creo que esa sea tu talla todavía. Mi traje que uso para trabajar es negro y blanco. Entonces me gustaría algo de color. Tienes toda la razón. ¿Qué dices? No sé, me siento todavía como que me hace ver un poco viejo por el blazer. Estoy seguro. Estoy harto de la gente que siempre piensa que tengo 24, 25, 27 años. Quiero ver con una persona de mi edad. ¡Guau! ¡Laura! ¡La chica del rojo! Con el color está sensacional. Pero yo sigo con ganas de verte las piernas. Entonces me puedes decir, miren esto, miren esto. Si ella se pone, se sabe poner muy bien sus faldas un poco más cortas arriba de la rodilla. Y yo creo que tú podrías ensayar algo así. ¡Guau, Talía! ¡Dios mío! ¿Qué pasa, Talía? Que te veo carita como que sí, como que no. No me gusta esto. ¿Por qué? Me siento como muy aseñorada. Yo quiero ponerme la ropa sexy, juvenil, pero todavía para una mujer que tiene más culpas como yo. Yo creo que hay que tener un poquito más de confianza y seguir probando. Entonces yo pienso en las esperanzas. Rosario nos contó hoy que llevaba muchísimos años sin maquillarse y sin peinarse. ¡Guau! Para darle más juventud a su imagen, vamos a intentar hacer algo con un tono un poco más natural. Se siente muy bien, como ser la cenicienta que se convierte en princesa por un día. Cuando veo a Laura, veo una persona que se ha encontrado a sí misma, que ha cambiado y quiere lucirse. Entonces eso inspira muchísimo. Me gusta cómo te pintaron los ojos. Gracias. ¿Qué es bonito? Nos están maquillando a Laura y a mí, pero de estar tanto tiempo ahí, pues también nos da hambre, ¿no? Hola, voy a pasar, ¿sabes? ¿Qué es el momento? Un sándwich de pavo, por favor, sin mayonesa, pan de frigo y con mucho jalapeño. ¿Y para usted? Yo voy a comer un sándwich como de pollo, en pan de frigo, con lechuga, jitomate. Gracias. Gracias. David es impactante. A mí me parece un muchacho guapísimo. Tiene un pelo fabuloso. Entonces hoy vamos a tratar de darle un corte en capas para quitarle un poquito de volumen sin que sea demasiado corto. Dito tiene unos hojazos verdes que hay que resaltar y se verá como un hombre joven, guapo y sensacional. Samara es una diva en proceso. Y en cuanto a maquillaje es lo que tenía ganas de tener ojos dramáticos, pestañas postizas, el cabello láser, de pronto suelto en ondas. ¡Viva el Subway! Pollo, pollo para mí. ¡Muy bien! ¡Oh, está calientito! ¡Chiquísimo! Por suerte nos pueden traer Subway que nos nutre por dentro y nos envejecen por fuera. Calía es una de las más complicadas. Estamos haciendo el cabello fabuloso, alborrita Hayward, con ondas, labios rojos. Quiero verlos a todos. Vamos a ver cómo nos vamos a sentir más tarde. Estoy súper, súper feliz. Pero el mismo tiempo nervioso porque quiero ver la reacción de mi madre. Estoy ansiosa por saber qué va a pensar mi familia cuando miren la nueva Laura esta noche. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!